El líder terrorista, camarada Artemio, fue capturado por fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional. El presidente Humala viajó a Tocache para confirmar información. Operación Perú. Un video propalado por ATV muestra a Artemio dentro de la avioneta gritando frases extrañas. El gran golpe. El director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, afirmó que la captura del cabecilla senderista Artemio representa el fin de una era para el país y señaló que el operativo ejecutado por las fuerzas del orden ha sido una buena combinación de inteligencia electrónica y humana. Representa el fin de una era. Representa la captura, la derrota final en todo nivel de quien era el último miembro del Comité Central de Sendero Luminoso durante los años decisivos de la guerra interna que estaba en libertad todavía. Impecable. Por su parte, el politólogo Álvaro Vargas Llosa calificó de impecable la captura del líder terrorista. Felicitó a las Fuerzas Armadas, además de las fuerzas policiales. Y por tanto es especialmente simbólico desde el punto de vista de la democracia que esto se haya realizado respetando escrupulosamente el Estado de Derecho, el sistema democrático, las instituciones y por supuesto los derechos humanos. Este 21 de febrero, el Vaticano emitirá sus conclusiones sobre la disputa entre el Arzobispado de Lima y la Universidad Católica de Perú en torno a los estatutos de esta. El rector Marcial Rubio ha sido convocado a la Santa Sede. El nuevo plan de austeridad en Grecia ha ocasionado graves disturbios en Atenas, capital griega. Los manifestantes incendiaron comercios y se enfrentaron a las fuerzas del orden. Ya tiene rival. Enrique Capriles Radonsky es el candidato presidencial de la Unidad Democrática y luchará con Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de Venezuela el 7 de octubre de este año. Ciudad Luz. A casi dos meses de las elecciones presidenciales en Francia, el presidente Nicolas Sarkozy se prepara para el anuncio de la candidatura oficial a su reelección. El opositor será François Hollande. La tercera es la vencida. Magistrado del Tribunal Supremo Español archivó el tercer proceso judicial a Baltasar Garzón, acusado de recibir dinero del Banco Santander para financiar los cursos que dictó en la Universidad de Nueva York. Hoy, como cada quincena de febrero, empezó la fiesta de la Candelaria, en honor a la Virgen Patrona de la ciudad de Puno. Tanto hoy como mañana es feriado en los sectores públicos. La ganadora. En una gala marcada por la muerte de Whitney Houston, la británica Adele ganó seis premios Grammy, con lo que igualó a Beyoncé como la artista femenina más premiada en una misma noche. La primera vez. Tras una final interminable ante Costa de Marfil, con prórroga incluida, sin goles y 18 lanzamientos de penales, Zambia conquistó por primera vez la Copa de África.